Apreciada Secretaria Con motivo de tu día, el día de la Secretaria, me permito hacerte este obsequio un tanto pequeño en tamaño, pero pienso que bastante más grande en contenido y sobre todo en intención. Realmente no sabía qué regalarte este año, es decir, tenía tantas posibilidades, pero al fin te confieso, luego de caminar un poco, he conseguido este mensaje para ti, que te lo entrego con singular complacencia, pues tiene varias de las muchas cosas que pienso y son mis sentimientos hacia ti. Y te digo, muchas gracias por todo aquello que haces por mí constantemente. Gracias por soportarme durante todo el año, porque como tú sabes, tengo mis días difíciles. Gracias por tratar de ser cada vez más eficiente y por ayudarme a compartir la responsabilidad que tengo en nuestra empresa. Gracias por ser meticulosa y ordenada, pues aunque te lo digo poco o nunca, no sabría qué hacer sin ti en la oficina. Gracias por ser reservada en todo aquello que corresponde a tu función y por tu lealtad incondicionado. Igualmente, por tu esfuerzo sin límite, por tus horas extras, por esa linda voluntad de servicio. En realidad, estoy constantemente en deuda contigo, sobre todo en cuanto a tu comprensión con mayúsculas. A propósito, ese escritor y filósofo extraordinario, Anatole Franz, manifestó Perdono porque comprendo. ¡Qué fabuloso, verdad! ¡Qué simple y qué profundo! Y he querido decírtelo porque quizás sin saberlo has coincidido con él. ¿Sabes? Me siento muy orgulloso de ti. Y discúlpame por no haberte lo dicho antes con el énfasis que debía hacerlo. Así mismo, mi agradecimiento por esa sonrisa que, aunque tampoco te lo dije, me alienta y me imprime esa alegría de vivir que tú sabes cuánto necesito. Créeme, no es un cumplido por tu día, sino que realmente, cuando tú estás en la oficina, me siento mejor y mucho más seguro detrás de este escritorio. Bueno, pero tampoco te sobres, ¿no? Por eso, hoy te digo con todo afecto, ¡Feliz día!